como bases, como trazadoras a dos patologías, a dos enfermedades no transmisibles pero sí enfermedades crónicas que provocan mucha moro y mortalidad que es la hipertensión y la diabetes mellito tipo 2. Entonces se está haciendo hoy una capacitación a médicos y enfermeros efectores de doces localidades distintas, incluidas de Anfunes para llevar a cabo esta tarea, donde en esta oportunidad el paciente no viene a buscar el médico, sino el médico y las enfermeras van a ir a buscar al paciente hipertenso o diabetes. Volvemos a reiterar, ¿de esta jornada de qué se trata? Se trata de fortalecer la estrategia de la atención primaria de salud en dos enfermedades importantes como la hipertensión y la diabetes. ¿Hay buena cantidad de participantes, doctor? Sí, no a lo mejor la esperada porque hay personas que llegaron y se volvieron hacia el hospital porque la planta baja pensaban que era ahí y estaba ocupada con otro evento que se va a realizar más tarde y pegar una vuelta, o sea que ya vienen para acá. Pero es una época difícil del año y a lo mejor muchos profesionales por eso no han venido, ¿no? Doctor Quique, ¿qué va a haber esta tarde ahí en el hospital? Sí, bueno, esta jornada dura hasta las 15 aproximadamente, ¿no? Una jornada que se va a dar en dos días distintos, por una parte práctica incluida, ¿no? Damos vuelta a la página, doctor. Mucho calor, recomendación. Usted es un especialista en pediatría. Recomendación porque hemos visto algunas madres que siguen abrigando a sus niños. Sí, lamentablemente por ahí la gente tiende a abrigar mucho a los chicos. Hay que desabrigarlos. Tienen que usar ropas claras, ropas sueltas, cubrir la cabeza si transita con los bebés en brazos a partir de las 10 de la mañana porque ya el sol, los rayos se ponen más perpendicular y hacen más daño sobre los menores, sobre todo y sobre las personas mayores también, ¿no? Y agitar abundante cantidad de líquido. Esto sería, en principio, las recomendaciones más importantes que habría que tener para los chicos más chicos. Líquido, agua, agua mineral, ¿podrá ser? Sí, la alimentación y agua. Simplemente agua. ¿No hay que privarles de agua? No, no, para nada, al contrario. Y si tiene diario o vómito, más allá de consultar inmediatamente a su médico, hay que ofrecerles diario. Hay que entender que los niños tienen el mismo calor que los mayores, ¿no? Exactamente y a veces más. Los mayores, los adultos, sufrimos más el frío que los niños. Entonces, esta recomendación hay que tomar en cuenta por el verano. Sí, sí, hay que tomar en cuenta y sobre todo también en las personas mayores de la tercera edad también deben tomarse estas precauciones que son personas que sufren de insolación con bastante facilidad, lo mismo que la leche y la tazón. ¿Algo más que agregar, doctor? No, nada más, muchas gracias.